¿Quién Imagen Noticias? ¿Qué tal, eh? ¿Qué imagen? Yo jamás me imaginé estarle a usted narrando este tipo de episodios que parecen salidos de una película de ciencia ficción, pero no, es lo que nos está tocando vivir. No olvide conectarse a Imagen a través de nuestras plataformas digitales en Twitter, Imagen Televisión en Facebook. Y esto es lo que está pasando ahorita. Reabren restaurantes y gimnasios en dos municipios de Aguascalientes. Le voy a tener los detalles. Salud, economía, salud mental, ¿qué sigue en la Ciudad de México? ¿Los niños cuándo? ¿A las escuelas? En fin, varias son las preguntas que tengo para la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Un sexenio de decisiones difíciles. También conversaré con el expresidente de México, Felipe Calderón. Sin campeón por pandemia, cancelan la Liga MX. Y yo le recuerdo que usted y yo estamos conectados a través de mis redes sociales, Yuri Díaz Sierra, las dos con R, a través de Twitter y de Instagram, Yuri Díaz Sierra Oficial, mi página en Facebook. Allá me escriben en cualquiera de las tres. Yo por acá los voy leyendo. En Aguascalientes, regresa la normalidad a calles y comercios en dos municipios tras varias semanas de aislamiento por COVID. La presidencia municipal de San Francisco de los Romo informó que tomó la decisión de que los restaurantes y gimnasios abrirán parcialmente, preocupados por la situación económica que ha dejado la pandemia del coronavirus. Hemos empezado a vender comida aquí dentro del establecimiento. Respetamos lo que es la distancia, no utilizamos todas las mesas. Como puede ver, dicen fuera de servicio alguna. Si nuestro cubrebocas, el gel antibacterial. En los lugares se ha colocado gel antibacterial tapetes húmedos con cloro en la entrada. Al llegar el cliente tiene que lavarse sus manos antes de entrar y aplicarse gel, limpiar sus zapatos. Después de eso, pasan, los acomodamos en alguna de las mesas con sana distancia. Lamentablemente, algunas personas no acatan las medidas. Hemos tenido algún conflicto con las personas, porque las personas son las que no quieren acatar las reglas, a veces no se quieren lavar las manos, o limpiarse sus zapatos, o sentarse separados. En realidad es con ellos, con los que tenemos ciertos detalles. Los dueños de los establecimientos se quejan de que la Guardia Sanitaria les exija cumplir con los protocolos cuando no se les orientó. Realmente casi no lo hacen, y cuando lo hacen son muy sangroncitos con nosotros. ¿Por qué los platitos no hacen? Pues llegan exigiéndote algo, lo cual a veces ni siquiera te lo han pedido con anterioridad, y ya nada más llegan exigiéndote, diciéndote que tienes que hacer ciertas cosas, cuando tampoco tienes el apoyo ni la orientación. En San Francisco de los Romos la gente ha vuelto a las calles. Otros consideran que en Aguascalientes no se acataron las medidas por parte de la población. Hacía falta que hubiera vida en el pueblo, en la ciudad. Sí nos quitó mucha economía, la verdad, tanto para los comercios como para uno que vive en casa. No tener la libertad de salir hacia Augusto, ni de los centros comerciales, a las tiendas, hasta que usáramos simplemente el cubrebocas. En la noche todos salen como si no hubiera contingencia, entonces aquí, por ejemplo, la gente viene a comprar la comida, pero si uno pasa por la noche, pues hay gente tomando vino diario. Entonces yo creo que la economía más bien depende de guardar el dinero, o de estarlo ahorrando y no estarlo gastando en alcohol. En Calvillo, Aguascalientes, también los negocios no esenciales volvieron a abrir sus puertas, con las medidas para evitar los contagios. Pues duramos dos semanas cerrados y apenas tenemos dos semanas otra vez abriendo y trabajamos de nueve a cuatro. Y tienen que ponerse gel antibacterial y cubrebocas antes de entrar y ponemos una garra en el piso con cloro para que puedan pasar. Pese al temor al contagio, la gente se lo en las calles. Todo hace que traer cubrebocas, es conciencia, es conciencia. Que nos saquen los niños, oye, ¿por qué los exponen? Y andan sin los niños, sin cubrebocas. ¿Qué es eso? Hay que tener conciencia. En Calvillo, la plaza principal, se encuentra cerrada para evitar aglomeraciones. Para Imagen, Carla Méndez. Y México ha evitado un desbordamiento en los servicios de salud por COVID-19, aseguró López Obrador hoy en la mañanera. Señaló que la emergencia sanitaria va de acuerdo a cómo se proyectó desde el principio, si se tienen suficientes camas o no. Durante su mañanera, además, lanzó un reclamo a la prensa otra vez por comparar la pandemia en México con otros países de menor población. México llega a 6.510 defunciones por COVID-19. En las últimas 48 horas se registraron 844 fallecimientos, un récord desde el inicio de la fase 3. Al último corte de las autoridades hay 59.567 contagios. Esto es 2.973 más que la jornada anterior. 31.239 personas se han recuperado. La Ciudad de México rebasó ya los 16.000 casos y se mantiene como la entidad más afectada por la pandemia. Le siguen el Estado de México y Baja California. Iztapalapa ya llegó a los 3.422 contagios y es la alcaldía con más casos de toda la República. Le siguen Gustavo Amadero y también en la Ciudad de México y Tijuana en Baja California. Y bueno, las calles del Estado de México, el semáforo en rojo por contagios de COVID no evita para nada. El rojo no para absolutamente a nadie. Es por las necesidades de economía. Si no nos mata el coronavirus, nos vamos a matar el hambre porque no hay de dónde meter más recursos a economía. Ya llevamos varios días sin trabajo. ¿Por qué tienen que trabajar? ¿Salieron para ir a comprar de comer? ¿O es la primera vez que salen? Cientos de personas han empezado a abandonar sus confinamientos en Etzahualcóyotl, Icatepec, Naucalpan, Tlalnepantli, Chimalhuacán, municipios con el mayor número de contagios de coronavirus. En mi caso es por trabajo. No tenemos la necesidad de trabajar. Vivimos al día y bueno, gracias a Dios tenemos la oportunidad de trabajar y estamos aquí ahorita trabajando. A buscar lo esencial nada más, a buscar lo que uno necesita para el momento nada más y tratar de mantenerse en la casa que es lo más beneficioso para todos. Pues miedo no, pero sí tenemos que tener precaución, ya que ha habido muchas personas enfermas. La mayoría sin cubrebocas. Se nos olvida ahorita, pero no se preocupe, siempre andamos cubiertos. Estoy aquí en la clínica a una cuadra, se alivió mi cuñada y acabo de salir. Y me vine a comer algo porque no había comido nada desde anoche. Muchos aseguran no tener miedo y continúan sin creer que exista una pandemia. Pues nada más salimos aquí rápido a la tienda. No he conocido a nadie que le haya dado, o sea, tenemos las precauciones en casa, pero en realidad miedo no. La verdad, la verdad no. No, no tenemos miedo. O sea, yo sé que sí puede existir, pero pues es que hay que salir, pues es algo necesario en la vida. Y aunque para el Estado de México, en donde en 114 de los 125 municipios que lo conforman presentan casos de COVID y ocupa el segundo lugar a nivel nacional, la nueva normalidad podría empezar hasta el 15 de junio. Sin embargo, la población ha empezado a salir. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. Y como le informé, la Ciudad de México permanecerá en semáforo rojo hasta el 15 de junio. Esto es parte del plan gradual para la nueva normalidad. Yo le agradezco mucho a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que me tome la llamada para platicarnos más sobre este regreso escalonado a las actividades. Jefa de gobierno, muchas gracias por platicar con nosotros en esta tarde. Al contrario, muchísimas gracias, Yuridia. ¿Cómo va a estar este poco a poco? Pues tiene que ver con... Nosotros hemos planteado que el principal indicador para poder definir si podemos ir incorporando actividades tiene que ser la capacidad hospitalaria como el principal. ¿Por qué? Pues es finalmente lo que estamos cuidando con todas estas medidas de sana distancia y quedarnos en casa. Esta enfermedad transmitida por este coronavirus o esta transmisión del virus y que provoca esta enfermedad, pues lo que hemos visto es que hay un porcentaje de la población que es muy vulnerable y que puede llegar a tener situaciones muy graves y que requiere una cama en un hospital. Entonces, para evitar el crecimiento del número de personas y no poderles ofrecer el número de personas contagiadas y no poderles ofrecer una cama, pues este tiene que ser el principal indicador para poder saber si podemos pasar de semáforo rojo, anaranjado, amarillo, etc. Entonces, nosotros pensamos que hacia el 15 de junio pudiéramos pasar a un semáforo anaranjado, pero esto evidentemente va a depender primero de que sigamos guardando las medidas de sana distancia ahora, porque si no guardamos esas medidas, pues entonces va a haber más contagios. Y segundo, pues de que realmente estemos midiendo todos los días que disminuye el número de camas ocupadas y que podamos tener nuevamente un espacio por si hay más contagios, volverlos a atender en los hospitales de la ciudad. Jefa de Gobierno, cuando se hizo este anuncio en primera instancia de que ya se estaba evaluando el regreso a la nueva normalidad, parece que a la gente le dijeron corran a las calles y particularmente en las dos alcaldías donde más contagios hay en toda la República que están aquí en la Ciudad de México, es decir, Iztapalapa y Álvaro Obregón. ¿Qué medidas adicionales piensa tomar el gobierno capitalino para que estos actos de un poco inconsciencia también de la gente no se estén repitiendo y no se conviertan en focos de infección y de propagación del virus? Información, información, concientización y obviamente en algunos casos sanción sobre todo si hay empresas que están abriendo cuando todavía no es permitido que se abran. Pero es información y mucha concientización. Hasta ahora la ciudadanía había respondido o ha respondido porque también hay una parte muy mayoritaria que sigue respondiendo de manera adecuada y es información. Sabemos que esto es una situación difícil, que quisiéramos volver todos mañana a la normalidad, pero desafortunadamente no podemos. Y no podemos porque estamos todavía en un momento de contagio muy alto y además los hospitales de la ciudad, de todas las instituciones, Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad, Secretaría de Salud del Gobierno Federal, Institutos Nacionales de Salud, pues están en una situación en donde hemos ido ampliando la capacidad instalada para no llegar a un nivel de saturación total, pero estamos en este momento con 1.090 personas intubadas. Nunca en la historia de la ciudad había ocurrido esto y 3.443 personas que están hospitalizadas por COVID o sospecha de COVID. Entonces hay que seguir haciendo un llamado. Yo confío en que la ciudadanía de manera responsable va a ir respondiendo a ello. Jefa de Gobierno, justamente sobre el tema del regreso a esta nueva normalidad y las actividades económicas en nuestra ciudad, como en el resto de la República también. En el resto de los países del mundo, esta incorporación o reincorporación a la normalidad se ha llevado a cabo haciendo testeo masivo, haciendo pruebas y muchísimas a la gente que va a reincorporarse a las actividades económicas. ¿Lo tiene contemplado su gobierno? Sí, hay muchos tipos de pruebas. Hay algunas que funcionan, hay algunas que no funcionan. Esto lo ha dicho en muchas ocasiones el subsecretario López-Gatell. Nosotros creemos que tiene que aumentarse la capacidad de procesamiento y también algunas pruebas que tienen que ser evaluadas, que actualmente están siendo evaluadas por COFEPRIS, de tal manera que en la apertura podamos entender cuántas personas, conocer cuántas personas están dando positivo en COVID y esas personas aislarlas. Es un esquema epidemiológico o de control epidemiológico que nos permite, aún cuando estemos incorporándonos a nuevas actividades, salvaguardar a las personas que son más vulnerables. Porque de otra forma se podría producir una nueva segunda ola de contagios en la ciudad que podría ser incluso más dolorosa que la primera, ¿no? Pues lo más importante aquí es entender que mientras no hay una vacuna, no haya medicamentos que nos permitan disminuir la gravedad para personas vulnerables a esta enfermedad, necesitamos convivir, aprender a convivir con este coronavirus. Y aprender a convivir significa generar un balance entre la situación económica, de las familias, del bienestar y al mismo tiempo la salud y permitir que las personas que enfermen gravemente puedan tener una cama en un hospital. Y en eso está no solo el gobierno de la ciudad, también está el gobierno de México y todos los gobiernos del mundo en este equilibrio que en ciertos momentos parece inestable, pero que de todas maneras tenemos que estar pendientes de ello. Y en ello creo que las pruebas pueden ayudar, pero evidentemente tiene que ser aprobados por los comités científicos y por la propia COFEPRIS de la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Jefa de Gobierno, en el mundo hasta el día de hoy han sido las presidentas o las jefas de gobierno, las jefas de Estado quienes han tenido las mejores calificaciones entre sus gobernados por el manejo de esta epidemia. Es una combinación, se ha leído hasta el momento, sí por supuesto de conocimiento, pero también de empatía. Por supuesto la Ciudad de México siendo una de las ciudades más pobladas del mundo con esta capacidad económica de las más importantes de toda América Latina. ¿Cuáles son, digamos, ahorita los planes de su gobierno para reinsertarse, digamos, en este momento en el armado o rearmado del nuevo o la nueva normalidad en el mundo? Sí, pues obviamente nosotros leemos y vemos los ejemplos que hay en otras ciudades, en otros países del mundo. Los consideramos, vemos qué impactos han tenido. Es evidente que esto es absolutamente necesario hacerlo, más aún que nuestro país y particularmente la ciudad, pues tuvimos la oportunidad también de aprender en términos de otros países en el crecimiento de la epidemia, de ir ampliando la capacidad hospitalaria, de entender en qué momento teníamos que actuar para las medidas de sana distancia y de distanciamiento físico. Todo esto lo hemos ido aprendiendo de otros lugares. Ahora, no podemos copiar lo que pasa en otros lugares porque nuestra ciudad pues tiene características especiales. Somos parte de una zona metropolitana, estamos obviamente en coordinación con el Estado de México porque así debe ser. No podría haber una política para ANESA y otra política para Iztapalapa cuando realmente nos divide una calle. De igual manera para Catepec y Gustavo Amadero y otros municipios, Azcapuzalco y Naucalpan, en fin. Entonces, somos parte de una megalópolis y tenemos que aprender de lo que ha ocurrido en otros países, pero evidentemente analizar, conocer de manera científica lo que está pasando y con mucha sensibilidad social. Porque no es una situación sencilla. No se trata de decir, pues se cierra todo y no tomamos en cuenta las personas que viven al día. Ya tenemos que tomar en cuenta todas estas personas y al mismo tiempo el empleo. Entonces, este balance y este equilibrio pues hay que estarlo tomando todo el tiempo en cuenta y ver en nuestra ciudad qué es lo que debemos implementar, cómo implementarlo y siempre estar abiertos a la comunicación para poder hacer los ajustes necesarios. Hablando de estos temas que menciona Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, la asociación de gimnasios en la ciudad dijo que ellos van a regresar, que ya no aguantan y que ellos ya van a regresar a la actividad económica. ¿Usted cómo está...? No se puede, en este caso no se puede. Son zonas cerradas de altísimo contagio y yo lo que les plantearía es que pues tienen que esperar al momento adecuado porque no es una cosa nada más de yo regreso porque quiero regresar. Pues se está poniendo en riesgo a todos los que asisten a estos gimnasios. Entonces, hay actividades que poco a poco van a ir entrando y hay algunas que tienen que esperar. Es el mismo caso de las escuelas. Obviamente todos quisiéramos que nuestros hijos ya regresaran a la escuela lo más pronto posible, pero al mismo tiempo sabemos que no podemos poner en riesgo ni a los niños ni a los maestros. ¿Cómo para cuándo el regreso a clase de los niños? Mira, por lo pronto en junio no podrá ser y vamos a ver el comportamiento en junio para saber y estamos en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Sé que a muchas madres y padres de familia tienen esta preocupación de si ellos regresan al trabajo o qué van a hacer con los niños y niñas y todo esto lo estamos viendo con la SEP y con las distintas actividades económicas para que podamos apoyar en toda la medida a las familias de la ciudad. El tema de las familias en confinamiento, la salud mental de no nada más de las personas que las integran, los niños también, la salud mental de los capitalinos, que si no es por una cosa, es por otra. Si estamos afuera, la salud mental. Y si estamos adentro, también la salud mental. Sí, es cierto. Y por eso estamos planteando que el primero de junio vamos a hacer una prueba de que los parques, por ejemplo, puedan abrirse para salir a caminar siempre que se haga con sana distancia, con cubrebocas, con todas las medidas sanitarias necesarias. No podrían abrirse las áreas de juegos de los niños, pero sí caminar y poder transitar, porque también es un tema de que no se puede estar todo el tiempo encerrado en casa. Entonces, todo esto, porque estamos hablando de bienestar, no es un tema del producto interno bruto, es un tema del bienestar de las familias, de la economía de las familias, y todo esto tiene que considerarse para poder generar este equilibrio. Por el momento, mientras sigan creciendo el número de personas y el número de camas ocupadas en los hospitales, pues desafortunadamente no podemos abrir. Y en la medida que conservemos las medidas de sana distancia y de quedarnos en casa, pues más pronto vamos a poder regresar poco a poco a la normalidad. Y por último, jefa de gobierno, y justamente hablando del bienestar de las familias, pero particularmente el de las mujeres, las llamadas por violencia intrafamiliar aquí en la Ciudad de México. Sí, en términos de denuncias no se ha incrementado. Yo lo he dicho, eso no quiere decir que no necesariamente haya más violencia. Pusimos un número que es el del Consejo Ciudadano, en donde ahí se ha habido un incremento de llamadas, y ahí se atienden directamente, ya sea por una razón preventiva o acciones que nos permitan estar en contacto con las mujeres para protegerlas. Entonces, hasta ahora ha aumentado las llamadas al Consejo Ciudadano, no las denuncias, pero estamos permanentemente atentos porque evidentemente es un tema que a todos y a todas preocupa. Pues yo le agradezco mucho a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que haya platicado con nosotros, platicado largo y dado luz sobre este regreso escaluznado a la denominada nueva normalidad. Muchas gracias, Claudia Sheinbaum. Te mando un abrazo así a la distancia y esperamos que este regreso sea sobre todo responsable. Y eso sí nos toca a los ciudadanos. Así es, aquí hay una responsabilidad del gobierno, pero también hay responsabilidad de todos y todas. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Al contrario, buenas tardes. Ir a Murtado, voy contigo. Ahora sí, a darle una vuelta al mundo. Adelante. Gracias, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo están allá en casa? ¿Por qué no me acompañan a darle una vuelta al mundo y a toda su información? ¿Qué les parece si iniciamos con China? Allá esta vacuna contra el COVID-19 pasa a fase 2, afortunadamente. Les cuento todos los detalles. Los investigadores aseguran que tras 28 días de prueba fue bien tolerada y generó respuesta inmune a inhumanos. El ensayo se realizó en 108 adultos sanos entre 18 y 60 años de edad. Sin embargo, también señalan que los resultados finales se van a evaluar en los próximos seis meses. Vamos a quedarnos en China. Allá también detectan cambios en sintomatología de nuevos casos de COVID-19. La Comisión Nacional de Sanidad detalla que este virus tarda más de dos semanas en desarrollar los síntomas. Reporta que la fiebre ya es de menor intensidad, pero el dolor de garganta y también el malestar general son más fuertes. Además, precisa que el daño a los órganos se traslada al corazón, a los riñones y también a los intestinos y los pulmones. Vamos a continuar con este viaje por la información internacional dejamos China. Nos vamos ahora hasta Reino Unido. ¿Qué está pasando por allá? Van a aplicar una vacuna experimental a 10,260 personas. Todo esto lo va a hacer la Universidad de Oxford y también está el laboratorio AstraZeneca que están reclutando adultos y niños para estos ensayos. Esto tras el apoyo financiero de Estados Unidos. Aquí se lo informábamos. De hecho, vamos a estar al pendiente del resultado también de esta vacuna. Hay que recordar que hasta el momento son más de 100 vacunas que se están desarrollando en nuestro planeta hasta este momento. Oigan, ¿qué les parece? Si nos vamos a las cifras y a los números, suman casi 5,160,000 contagios y más de 335,000 muertos en nuestro planeta. Aunque ya nos acercamos a los 2 millones de pacientes recuperados de COVID-19. Esta mañana, la OMS, por su parte, declaró a Sudamérica como nuevo epicentro de esta pandemia. Y cómo no, Brasil es el país más afectado de la región, con más de 310,000 casos y más de 20,000 fallecimientos. Así la situación de grave allá en Brasil. Dejamos Latinoamérica, cruzamos el charco, llegamos al otro lado del mundo, llegamos ahora hasta Francia. El estudio revela que la hidroxicloroquina y también la cloroquina no sirven contra el COVID-19. Toma eso, Donald Trump. Ay, es tan bueno. Exactamente. Sí, esto es lo importante de este virus, Yuri, que va cambiando constantemente. Y lo que hace 15 días a lo mejor era una verdad y estaba comprobado, ahora ya está desmentido y por eso es tan difícil combatirlo. Por eso hay que seguirnos cuidando. Incluso van a aumentar en riesgo de morir en personas contagiadas. El estudio fue realizado en casi 100,000 enfermos y publicado por la revista The Lancet. La noticia se da a días de que Donald Trump afirmara que lo consume para prevenir este virus y de que Brasil recomendó estos fármacos a las personas con síntomas leves de esta enfermedad. Ahora sabemos por qué Estados Unidos y Brasil pues son los países más afectados. Vamos a terminar con malas noticias. Desafortunadamente, vean esta tragedia allá en Pakistán. Mueren 107 personas tras estrellarse un avión en una zona residencial al suroeste de este país. En esta nave viajaban 99 pasajeros y 8 integrantes de la tripulación. Medios locales afirman que hay 3 sobrevivientes. El accidente se da a días de que se reanudaran los vuelos internos tras la cuarentena allá en Pakistán. Yuri, amigos, hasta aquí este viaje por la información internacional. Yuri, regresamos contigo. Si en casa están comiendo, que disfruten sus alimentos. Cuídense mucho y dentro de lo que cabe, pues disfruten de este fin de semana. Si en casa están comiendo, qué envidia. Qué envidia de la buena. Gracias, mi querido Ira Murtado. Voy a la pausa para regresar. Voy a conversar con el expresidente de México, Felipe Calderón. No se vayan. Decisiones difíciles es el nuevo libro de Felipe Calderón, expresidente de México a la venta desde este lunes. Y justamente para platicar sobre este recién salido del horno, libro, yo saludo vía Zoom al expresidente de México. Muy buenas tardes, expresidente Felipe Calderón. ¿Qué tal, Yuri? Y qué gusto saludarte. Me da mucho gusto hacerlo. Y además para presentar aquí Decisiones Difíciles, ciertamente, el libro, el segundo que escribo después de la presidencia, porque ya había escrito un par más antes. Y lo hago con mucho gusto aquí en tu programa. Y bueno, es que ser presidente de este o de cualquier otro país implica eso, tomar decisiones difíciles. Sí, de hecho, el libro empieza así, Gobernar es decidir. ¿Cuál fue la más difícil que le tocó tomar a Felipe Calderón siendo presidente? Hubo varias, ¿no? Pero desde luego la más difícil y la más trascendente es la decisión de enfrentar o no a la delincuencia, Yuri. Y es obviamente la que más controversia ha generado, la más importante para el país y desde luego el problema más grave de México entonces y ahora. Y es una decisión que se toma, pues primero en base a lo que yo creo, ¿no? Lo que yo creo es que México tiene que ser un país de leyes, un país donde se viva el Estado de Derecho y donde lo que yo encontré al llegar a la presidencia de la República fue lo que se llama un proceso de captura del Estado. Un proceso mediante el cual la delincuencia se va apoderando de las instituciones del Estado, de las policías, de los ministerios públicos, de los jueces, de los alcaldes, de los gobiernos estatales, de dependencias, en fin. Y eso va generando una verdadera amenaza, no solo a la seguridad nacional, sino a la vida del país. Pues tomar la decisión de hacerle frente a ese problema, romper con la inercia de tolerar, consecuentarse con los criminales, de llevársela bien, pues fue una decisión definitivamente difícil, que duda cabe. Y sin duda controvertida, como bien lo dice Felipe Calderón, sin duda controvertida, hasta el día de hoy, y lo ha sido durante todos estos años. ¿Nunca consideró, Felipe Calderón, siendo presidente de México, tomar una decisión todavía más difícil que era de quizá legalizar las drogas, por ejemplo? Sí, sí lo consideré, sí lo consideré. Y de hecho, no lo narro a detalle en el libro, no lo narro en algunas partes, pero hicimos algunos estudios económicos con Gary Becker, un hombre en paz descanse, premio Nobel de Economía, con Agustín Carstens, tratando de explorar este tema. Sin embargo, hay muy poca luz, verdaderamente, Yuri, sobre este tema, y sobre todo faltan los estudios sociales, porque hay algo económico, pero socialmente no. ¿Qué pasaría en el caso de las adicciones, del contacto de drogas con menores, por ejemplo, de una liberalización de drogas? La verdad es que las cosas no están suficientemente claras. También está absolutamente clara una condición de rechazo mayoritario abrumador en la sociedad mexicana al tema, una falta de apoyo político a eso, y las consecuencias previsibles sociales muy negativas, en mi opinión. Yo no acabo de convencerme de eso. Y finalmente, también absolutamente claro, Yuri, la oposición y la presión del gobierno de los Estados Unidos. Es un tema que solo puede abordarse y resolverse internacionalmente. Es absurdo, incluso en lo económico, pretender abordarlo nacionalmente. Estos precios se determinan internacionalmente y el mercado relevante es el americano. Y sin esa participación hubiera sido imposible hacerlo. En el libro relato, en varios capítulos, particularmente con el presidente Obama, que discutimos este tema, que llegamos a crear incluso un grupo, que ahí describo, para pensar fuera de la caja, un grupo que se llamaría en algún momento Blue Sky, para pensar, digamos, con la mente muy abierta. Pero finalmente los americanos nunca respondieron y se concretaron en ese esfuerzo. Y eso me imagino que habrá pasado en todos los gobiernos posteriores al tuyo, Felipe Calderón, porque no ha pasado nada, a pesar de que todos los que te han sucedido en el cargo han prometido entrarle por lo menos a los debates. A mí me llamó mucho la atención que Felipe Calderón, en este libro que ahora nos entrega, ya ha sido tema de todos los medios en estas semanas, habla de la carta que le envió al actual presidente Andrés Manuel Obrador, le da su llegue a Vicente Fox, pero Enrique Peña Nieto no dice absolutamente nada. Yo digo, pues es que nadie lo toca ni con el pétalo de una rosa, ¿no? No, 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 yo creo que te brincaste y no hay que otro capitulillo por ahí, porque sí, marco mi raya. Por ejemplo, señalo una cosa, yo desmiento categóricamente que la estrategia de seguridad que yo seguí sea la misma como se acostumbra decir que la del expresidente Peña Nieto, y marco mi diferencia. No, no es cierto, no fue la misma. En el sexenio, posterior al mío, se desapareció la Secretaría de Seguridad Pública, se le sometió a la Policía Federal a una jerarquía que tiene más bien prioridades políticas como es la Secretaría de Gobernación, se desmanteló la Plataforma México, se le redujo el presupuesto a los temas de seguridad y a los temas de prevención, y un largo etcétera, que sí marco, sí me desmarco claramente en ese tema y hablo de la administración anterior. Hablo, por ejemplo, de que el proyecto del aeropuerto de Texcoco, las autorizaciones, los detalles técnicos, ya estaba listo en los finales de 2011, principios del 12, para no meter un tema controversial que arruinar el proyecto mismo con temas electorales, decidimos no presentarlo antes de las elecciones, sino entregárselo al ganador, cosa que hago con Peña, pero cuando yo voy a anunciar el proyecto, su equipo me dice que no, este es un proyecto que corresponde al presidente electo, yo me había comprometido a ayudarle al presidente electo para que le salieran las cosas bien, así lo hice, y le pasamos el proyecto del aeropuerto, no lo anunciaron el primero de diciembre, ni al primer año, ni al segundo, yo digo en el libro que quizá, si se hubiera anunciado, y si se hubiera el ritmo de trabajo que estaba previsto, el aeropuerto ya hubiera estado construido y terminado para cuando terminó esa administración, y así algunos temas, pero sí lo trato desde luego con el respeto que más me merece el presidente Peña, pero sí hablo de estos temas de los cuales pienso que tiene que hablarse. Felipe Calderón, ¿se arrepiente de alguna decisión que haya tomado a lo largo de sus seis años de gobierno? De muchas, de muchas por supuesto, pero mira Yuri, yo lo que trato de explicar en el libro es que estás ahí para decidir, y muchas veces en condiciones de incertidumbre, si tú supieras con exactitud qué va a pasar después de que tomas una decisión, si ya te subieras, si vieras con la claridad con la que te ves tú en la pantalla, qué va a pasar después si tomas A o B, pues sería muy fácil tomar decisiones, pero usted es ahí para tomar decisiones en condiciones de incertidumbre, yo digo que me refiero en el caso de la influenza H1N1, yo uso una metáfora, es como un piloto de un avión que enfrente tiene una montaña, no sabe qué altura tiene la montaña, ni tiene los instrumentos para saberlo, pero tiene que tomar una decisión, o elevar el avión y quizá gastar mucho combustible y perder tiempo y en los pasajeros enojados, etcétera, o decidir, pues yo creo que está baja la montaña y entonces me sigo de frente y a lo mejor si le atines y ahorra todo eso, pero a ti, tu labor es decidir en condiciones de casi, no digo a ciegas, pero condiciones de incertidumbre muy difíciles, y desde luego hay ocasiones en que la decisión, pues dices, quizás si me hubiera ido por el otro lado hubiera sido más fácil o mejor, etcétera, se repite mucho eso, ¿eh? Pues ahí está Felipe Calderón, por último, porque creo que se nos está, se nos estaba agotando ahí un poco el tiempo del Zoom, por último, Felipe Calderón está haciendo política, hoy por hoy pues lo vemos muy activo, nunca ha dejado de estar muy activo, no dejó los pinos y dejó de hacer política, la sigue haciendo, así sea a través de las redes sociales, pero ¿piensa buscar algún puesto de elección o alguna responsabilidad pública próximamente? No, ninguna, no lo pienso hacer, y participo en política porque como digo en el primer capítulo del libro, yo aprendí que la política es un deber, y más en las circunstancias actuales de México, pienso que todos los ciudadanos, todos sin excepción, tenemos que buscar cambiar el rumbo de México antes de que sea demasiado tarde, y a mí me toca pues quizá compartir mi experiencia, empujar a otra gente que lo haga, que busquen candidaturas, no es mi caso, no lo voy a hacer, pero sí creo que hay que empezar un gran movimiento de participación ciudadana que pueda vigilar al poder, pueda hacerlo rectificar, pueda evitar que México se vaya a donde creo que está yendo, que es un rumbo en lo económico muy sombrío en materia de seguridad, también muy sombrío en materia ambiental desastroso, creo que hay que rectificar muchas cosas en el país, y en eso no va a poder venir por razón de la suerte, tiene que venir con la participación ciudadana, y a eso, esto estoy convencido, y a eso estoy exhortando a otro ciudadano, no busco ya, ya llegué al máximo cargo que podía llegar un mexicano, Yuri, quizá en términos de confort, de comodidad mía, lo mejor sería, pues, como dice el poema de Benedetti que musicalizó Mexicanto, irme a un rincón tranquilo, y salvarme, pero creo que es importante que todos participemos, algo digo en el libro, no se trata de eso, se trata de decisiones, pero sí sostengo ese punto de vista. Pues bueno, a leer decisiones difíciles de Felipe Calderón, porque siempre los testimonios de quienes han estado al frente, justamente, de las decisiones de un país, pues son invaluables y son importantísimas de leer, muchas gracias Felipe Calderón, expresidente de México por platicar con nosotros aquí en esta emisión. Te va a gustar mucho, te va a gustar, ojalá lo disfrutes. Muchas gracias Felipe Calderón, y ya está la venta, ¿no? En todos lados, ahorita pues en la... En internet nada más. Sí, exacto, es lo que iba a decir, a descargarlo, se puede leer en todos los, en todas las plataformas. Muchas gracias Felipe Calderón, expresidente de México. Andrés Manuel López Obrador rechaza incremento en la corrupción durante su primer año de gobierno. Esto luego de que el Inegi revelara que en 2017 al 2019 hubo un repunte de 7.5% en el número de víctimas y actos de corrupción en prestación de servicios básicos. En la mañanera, López Obrador aseguró que en este mismo informe y mediciones internacionales señalan que la población tiene mayor confianza en el gobierno. Voy a hacer una pausa y al regresar se queda el fideicomiso a la industria del cine nacional. Ya ve que lo querían desaparecer, bueno, ya lo dejaron. Y en otros temas, aumenta a funeraria J. García López protección para sus empleados ante coronavirus. Precisan que desde el 10 de marzo entregaron el equipo sugerido por la OMS. Aseguran contar con la capacidad de respuesta para atender la cremación de fallecidos por la pandemia. A pesar del incremento de casi 50% de sus servicios, informaron que próximamente instalarán tres hornos crematorios aquí en la Ciudad de México. Estos protocolos que definimos con la Secretaría de Salud y que implementamos fue el robustecer estos protocolos dotando a nuestros colaboradores de estos trajes plásticos tipo Tyvek, los cubrebotas, que le brindan un mayor hermetismo a nuestros colaboradores porque esa era la primera preocupación. Y en otros temas, aunque los jóvenes no forman parte del grupo más vulnerable al coronavirus, esto no los hace inmunes, ¿eh? Hoy es Viernes de Ciencia en Corto. ¿Eres joven e invencible? Si contraes COVID-19 tal vez no presentes síntomas. No te confíes. Podrías poner en peligro a los más vulnerables. Cuando el virus SARS-CoV-2 entra a tu organismo, ataca las células pulmonares donde se replica y se esparce en pocos días. Como un ejército, las células del sistema inmune contraatacan. En la batalla liberan citocinas, mensajes químicos que llaman a más y más soldados ocasionando una respuesta exagerada que provoca inflamación y dificultad para respirar. Si eres joven y con buena salud, lo más probable es que tu sistema inmune gane el combate y te recuperes sin problemas. Pero si contagias a una persona mayor de 60 años o con alguna enfermedad crónica, su sistema inmune tal vez no responda de manera efectiva y tenga graves complicaciones. Por favor, sigue las recomendaciones de las autoridades de salud. Cuídate y cuida a los demás. Citatir entrega despensas durante contingencia sanitaria. El Comité Ejecutivo de la Sección 12 de Producción encabezada por Javier Mancilla Talavera entregó los apoyos y un seguro de vida a todos los agremiados y a sus familias. Antes de la pausa, el fin de cine se queda. Gracias a Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, quienes en un encuentro virtual convencieron al líder de Morena en la Cámara de Diputados Mario Delgado de frenar esta iniciativa para retirar el fideicomiso a la industria cinematográfica del país y que financia a dos de cada diez películas mexicanas desde el año 2002. Este encuentro fue organizado por Sergio Meyer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, pero esta es una muy buena noticia que este fideicomiso que ha sido uno de los más aplaudidos, aplaudidos por el gremio creativo en México se haya quedado finalmente. Yo voy a ir a la pausa sin campeón, así cancelan la Liga MX. Ahorita nos cuenta Carrillo. En Morelos, cinco muertos por ataque a Temisco. Medios locales afirman que hombres enmascarados y armados irrumpieron en viviendas de la colonia Las Brisas hasta que identificaron a las víctimas y les dispararon. Elementos de seguridad pública precisaron que los fallecidos eran cuatro hermanos, tres hombres y una mujer y su mamá. Uno de ellos era Alfonso Isaac Gamboa Lozano, exjefe de la Unidad de Policía y Control Presupuestario de Hacienda cuando el titular de la dependencia era Luis Videgaray. Y trasladan al penal federal de Chiapas a el Iraquí, líder del cártel de los nuevos aztecas, grupo delincuencial que se preparó de la pandilla de los aztecas en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que hizo una alianza con el cártel de la línea para tareas de narcomenudeo. José Dolores ya fue detenido este martes en Torreón, Coahuila, donde se escondía de las autoridades de Chihuahua, quienes tenían una orden de aprehensión en su contra por el delito de secuestro cometido en noviembre del año pasado en Ciudad Juárez. El OLO también tiene abiertas 11 carpetas de investigación por homicidio agravado con arma de fuego en perjuicio de 50 víctimas. Tras esta detención se registraron seis ataques contra corporaciones policíacas de Ciudad Juárez, una más en Chihuahua. La Fiscalía del Estado informó que cuatro sicarios murieron en un civil y un agente resultaron heridos. Además, fue detenido un hombre que presuntamente participó en estos ataques. Y sube la inflación en 0.30% en la primera quincena de mayo, su mayor nivel desde 1998. Con base en lo anterior, inflación a tasa anual remontó a 2.83% de acuerdo con el Inegi. Los productos que tuvieron mayores aumentos en el precio fueron jitomate, gasolina y cerveza. Los que más bajaron la luz, el huevo y el pollo. Garantiza Andrés Manuel López Obrador, defensa del sector energético en tribunales. Esto luego de la suspensión de 23 proyectos de energías renovables. Aseguró que a esas empresas se les dio preferencia por encima de la Comisión Federal de Electricidad. La Secretaría de Energía señaló que ha tenido contacto con algunos empresarios del sector. Con algunos he hablado, pero pues hay una campaña, ¿no? Hay una campaña de ciertos grupos que están en todo su derecho, nada más que no pueden difamar ni calumniar, porque calumnian y difaman y entonces ya esa es otra cosa. Gobernadores no están de acuerdo con este cambio de política energética. El gobernador de Jalisco pidió al presidente López Obrador reconsiderar el empleo de combustibles fósiles sobre las energías eólicas o solares. Enrique Alfaro asegura que esta decisión daña al país, nos exhibe ante el mundo y compromete la salud de la generación presente y las generaciones futuras. En Coahuila advierte el gobernador que hay más de 14 proyectos de energías renovables listos para arrancar en el Estado. Miguel Riquelme considera que el cambio de política energética mete al país en un serio problema. Asegura que hay incertidumbre entre quienes quieren invertir en México. Y uno de los pronunciamientos más duros fue el del gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca señaló que las disposiciones de la 4T en materia energética elevarán el costo de la luz y afectará las inversiones en su Estado. Ya basta de simulaciones y de engaños. No puede ser que la Federación se pronuncie en contra del desarrollo y del progreso regional y nacional de nuestro país. Daremos la lucha. No claudicaremos en esta decisión. Utilizaremos todos los medios legales para evitar que pretendan seguir frenando el desarrollo y el progreso de nuestro Estado. Y quien también se pronunció fue el gobernador de Aguascalientes Martín Orozco. En su cuenta de Twitter señaló que ofrecer certeza jurídica sobre las inversiones en México es vital para atraer proyectos que generen empleos. Aseguró que su gobierno garantizará el desarrollo de energías limpias. Ya nos vamos. Yo soy Uriria Sierra a las 9 de la noche en Imagen Radio y el lunes aquí a las 2 en el 3. Mientras tanto les deseo un extraordinario fin de semana que bueno en algunos casos en esta pandemia da lo mismo qué día es.